Focus es un juego para dos jugadores que nos permite jugar de varias maneras emulando un poco a Holmes y Watson. Así funciona. Lo primero es indicar que en este juego hay varias modalidades. Os voy a explicar la más básica que es la modalidad de Watson. Hay Watson, Sherlock, Microphone, en fin, hay varias. Es un juego para dos jugadores totalmente en silencio. Para esta modalidad de Watson mezclamos todas las cartas y disponemos una cuadrícula de 16 cartas 4x4 y aparte, separadas, que se vea bien, otras 4 distintas. Cada jugador tendrá una de estas tarjetas que indica una cuadrícula, no las pueden enseñar, estas son privadas, que marca una carta que siempre es de la cuadrícula de 16, nunca de las 4 de fuera. Fijaos, hay que ponerlas en la orientación correcta, para que veáis que coincide con esto, para que no nos liemos. Mi carta o la carta del jugador de mi izquierda es la cerveza. La del jugador de mi derecha, pues lo mismo, pone la orientación y su carta es el zapato. Bueno, pues ahora cada jugador debe indicarle al otro qué carta es la suya, sin hablar, por supuesto, retirando cartas que le recuerden a ella. Las cartas de las cuadrículas sí o sí siempre están aquí, de manera que estas 4 nunca van a ser, pero están ahí porque a veces no sabemos qué carta quitar. Entonces, una manera de dar una pista es, voy a quitar una de estas, porque no sé qué carta quitar para decirte cuál es la mía, y no quiero primero, no quiero quitar por error la tuya, y además para que sepas que está la cosa complicada. De hecho, el primer jugador en la primera ronda tiene que obligatoriamente quitar una carta de aquí, porque al principio no hay ninguna pista, y puede ser que por casualidades de la vida quite justo la carta del rival. Si uno de los dos quita la carta del otro, se acaba la partida y los dos pierden. El objetivo es quitar cartas hasta que solo queden las dos cartas, que obviamente no saben cuáles son. Un ejemplo, primer jugador, mi carta es la cerveza, entonces tengo que quitar una carta en el primer turno, como os digo, tiene que ser de las de arriba para evitar problemas, que me recuerde a la cerveza. A mí aquí lo que más me recuerda a la cerveza quizás sean las cartas, como de bar, cerveza, cartas, entonces quito esta. Y ahora mi compañero, y voy a decir rival, pero no mi compañero, sabe que mi carta tiene que ver de momento con cartas, sin más. Su turno, ahora ya puede quitar de cualquier sitio. Es un zapato, algo que le recuerde a un zapato, pues algo que le recuerde a un zapato de lo que hay por aquí, complicado, ¿verdad? No sabría qué quitar. En ese momento sí que podría quitar, por ejemplo, podría quitar esta, que puede ser para decir no sé qué quitar, o porque esta me recuerde, porque es, entre comillas, ropa. Pero bueno, como es un zapato elegante, voy a quitar este reloj, porque además las cartas de mi compañero no me suenan a que pueda ser un reloj. Le vuelvo a tocar a este, un reloj, vale, marca la hora, o quizá algo redondo, o quizá algo amarillo, y a la vez tengo que coger algo para decir cuál es mi carta. De lo siguiente que hay aquí, cerveza, bueno, pues siguiendo la línea de juegos de mesa, cerveza y pan, pues voy a quitar el pan, porque además parece que el reloj suyo no tiene mucho que ver con el pan, así que quitaría el pan. Bueno, pues así vamos jugando, hasta que solo queden las dos cartas que los jugadores ganan, o alguno quite la carta del otro que los jugadores pierden en este primer modo, el más sencillo modo Watson, de este Focus. ¿Creéis que podréis dar las mejores pistas? Pues Focus. ¡Suscríbete al canal!